Hasta el miércoles no había condiciones para aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, lo cual podría ocurrir este jueves si los legisladores locales logran un acuerdo sobre el paquete fiscal del gobierno del estado. No estamos en condiciones aún de someter la votación, sin embargo yo espero que en estos próximos días se haga, que es lo que nos toca hacer. La realidad es que todos lo quisiéramos, sin embargo hay que sujetarnos también a la realidad y a las condiciones actuales. En primera instancia el presupuesto que recibimos por parte de la Secretaría de Finanzas, presupuesto que nosotros vimos con buenos ojos, muy responsable y que sobre todo no contempla más allá de lo que estamos ciertos en que puede suceder. Proponen hacer un ajuste en el primer trimestre del año. A nivel de federación se están apenas autorizando que durante el primer trimestre del próximo año seguirá esta situación conformándose y autorizándose nuevos fondos adicionales, algunos proyectos en bolsas concursales y lo que estamos proponiendo nosotros es que en el primer trimestre del próximo año volvamos a repasar el presupuesto y se hagan los ajustes necesarios, esperemos que a la alza o a la baja según sea el caso. Sobre la versión de que el Congreso de la Unión aprobó casi 5 mil millones de pesos adicionales para Coahuila señaló. El presupuesto que realiza la Secretaría de Finanzas está por encima de lo que nos está autorizando ahora el Congreso de la Unión. Son varios cientos de millones los que están por encima, entonces no es un presupuesto conservador, al contrario, creo que fueron muy acertados y estamos estimando que ese presupuesto adicional planteado por parte de la Secretaría de Finanzas se compense de alguna manera con estos ajustes que les comento del primer trimestre del año que viene. A solicitud de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional, estaban revisando el rubro de obra pública. Pues quisieran ver más recursos ahí y así lo quisiéramos todos, creo, las y los coahuilenses, sin embargo no podemos mencionar o manejar cifras de manera irresponsable sin tener la certeza de que van a llegar esos recursos. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.